7 de la mañana y 13 minutos cuando veo las redes sociales la representante y me dice que yo vuelvo y escucho otra vez todo el discurso del presidente de la república los 44 minutos que habló y es más no de lo que grabamos nosotros lo bajé de presidencia que no le quitan absolutamente nada lo descargue de la parte del grupo de presidencia y no escuché nada y también iremos a hablar temas que se vienen gestionando ante el gobierno nacional para el departamento de arauca como congresista representante muy buenos días gracias por aceptar la invitación y la verdad como le pareció el acto ayer del presidente de la república del gobierno nacional en arauca bueno muy buenos días carlitos cojo y a todos los que en este momento nos siguen a través de las redes sociales un saludo muy especial decirles que yo salí más preocupada de lo que he estado durante durante este este tiempo en tanto que la oportunidad y no son dos veces como dijo el señor presidente esta es la tercera vez que viene al departamento de arauca vi un presidente desconectado en la importancia que tiene para un departamento como arauca el llegar y visitar por la expectativa y la ilusión que genera en la gente decir venga vamos a escuchar cuáles son los anuncios que tiene el gobierno lo vemos al paseando en el pacífico en la guajira que día se dijo que iba a llevar un billón de pesos para el catatumbo dije yo dios mío ahora sí tal vez esas preocupaciones y esas dudas que a mí me generan en torno al trabajo que nosotros hacemos desde desde el congreso se van a ver se van a clarificar y vamos a ver realmente cuál es la prioridad que tiene el gobierno para el gobierno y el presidente petro para con arauca pero me fiplo yo cargaba un pedacito de papel donde estaba colocando y le puse fiel atención a cada una de sus inter acá a su intervención que no pudo terminar siquiera porque estaba bastante enfermo la voz dijo ya no puedo más me tengo que sentar los voy a escuchar mi hijo los voy a escuchar se sentó solamente una persona habló y empezó todo el esquema de seguridad y se fue sí entonces realmente cuando llegamos y vemos y digo las conclusiones cuáles fueron no habló de un solo peso no habló de algo adicional no habló cuál era la importancia de arauca para el país no dijo cuál era la estrategia que tenía planteada para desembotellar arauca o sea de verdad yo no es que esté en contra porque sí o no es que me pues cuestione porque sí es que eso fue lo que yo fui la última casi una de las últimas que me fui a la reunión esperando escuchar a la gente molesta en desacuerdo qué fue lo que dijo el presidente qué dijo de la paz qué va a pasar con arauca qué va a pasar con esos secuestros selectivos con esos con esas muertes de los líderes sociales los ataques a la población civil no dijo nada o sea uno se siente realmente frustrado y con muchas más dudas de que después de que venga un presidente ya va a decir ya para qué van voy para acá y ya ha ido tres veces pero es que no nos ha dicho realmente qué es lo que quiere hacer con arauca nosotros no sabemos en su en su en su mapa del del gobierno del estado que puesto y que juega arauca para el gobierno representante usted lo acaba de decir es muy cierto ya ha venido ya tres veces creo y la verdad que no se aprovechan estas oportunidades cuando viene un presidente el presidente de la república no tanto ministro y no el presidente primero yo que lo al ver el boletín de prensa cambiaron la gobernación de toda cantidad de plata 60 mil millones de pesos no sé a dónde vale por eso vuelvo digo escuché varias veces el discurso del presidente y no habla de plata el discurso que dice el gobernador es que se reunió con la consejera para las regiones creo que es la que está en la mesa principal con la obra sarabia no no la la obra estaba sentada a un lado y al otro lado estaba al lado del presidente estaba la la consejera para las regiones pero él también nombró a la obra sarabia bueno ojalá la obra sarabia que tiene tanto poder en en la en el bojijero no cumplan hablaron de 45 mil millones para vía pero a mí lo que pero el presidente no lo ratifica en su discurso o sea yo no sé a dónde va a salir tanta plata para no 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 ni siquiera es tanta plata carlos o sea ni siquiera es tanta plata yo yo creo que los araucanos tenemos que empezar a despertar un poco y es que nos estamos dejando minar de 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 digamos de de sentirnos complacidos con poquito nosotros no podemos esperar que a un mínimo nosotros ya estemos contentos y aplaudir si nosotros podemos saber el historial de dineros que han llegado a los gobiernos anteriores al departamento de arauca créanme que este es el que menos le ha dado claro pudo ya ver una una voluntad de que se va a aprobar el proyecto de 45 mil millones que va a desembotellar al municipio arauquita y lo va a conectar con el con con panamá que es maravilloso perfecto pero eso no nos puede llevar a aplaudir y a decir ya con esto nos conformamos o sea el la peor enfermedad que podemos tener los araucanos de ser conformistas porque si nosotros vemos la gran apuesta que está haciendo el gobierno en otras partes del país porque arauca no es merecedor de eso si es que nosotros desde el año 90 nosotros le salvamos la economía a este país es que lo que están invirtiendo carlos en arauca son las regalías que nosotros producimos aquí el gobierno no nos está dando un poquito más aquí el gobierno no está diciendo venga esto lo que vamos a hacer para vías vamos a industrializar el cacao perfecto 15 mil millones de pesos 15 mil millones de pesos claro toda la plata del gobierno nacional pero eso es algo que 15 mil millones de pesos para toda la cantidad que nosotros producimos anualmente en regalías claro listo bien la apuesta bien la apuesta pero eso debe ser ya para conformarnos cuando el señor franklin hace su intervención y dice venga nosotros también producimos más de 700 mil litros de leche al día y queremos también que el gobierno nos apueste y cuando petro le responde dice tocará ver con el banco agrario a ver si de pronto el banco agrario nos da un préstamo para que se endeuden y ver si no fracasamos o sea eso realmente es triste lo estaba diciendo tú carlos yo lo ratifico yo también estuve en esa reunión esa es la respuesta no si el presidente petro conoce la realidad del departamento arauca y está conectado y esa es una de mis críticas si está conectado sabe en qué somos nosotros totalmente fuerte ganadería leche cacao plátano las vías necesitamos bien acceso pero ahí no se comprometió ni siquiera nombró la ruta los libertadores habló de la vía de la soberanía y terminó en la ruta del sol porque es así le importa porque ahí si criticó al gobierno que se había robado la plata no venga venga o sea en serio no sabía ni a dónde salía la ruta la soberanía o sea de verdad es ahí donde de pronto puede ser porque estaba cansado porque pero cuando uno tiene la visita de un presidente de la república en su territorio lo mínimo que espera es que de verdad el dolor las quejas la angustia las necesidades que tiene un departamento el presidente tenga totalmente claro el mapa y sepa a qué va sepa a qué va y de verdad él los ministros pueden decir no este es un primer paso no vamos bien y yo veía a las ministras cada vez que hablaba el presidente con esa euforia claro lo ama lo adora lo idolatra pero venir a decirle que era porque el evento era de economías solidarias el evento fue para anunciar los 15 mil millones de industrialización pero también hay algo claro vamos a hacer industrialización pero el presidente lo dijo el problema arauca es el metal que tiene el cacao el cadmio y ahí le dijo a la ministra de agricultura hay que revisar si tenemos como con alguna universidad para hacer una investigación de qué vamos a hacer dónde vamos a producir y en qué parte puede ser más rentable o en qué parte podemos nosotros solucionar ese inconveniente cuando también le hablaron de lo de la certificación de origen o sea un presidente que no habla con propiedad no da órdenes instrucciones y le deja uno la sensación de que realmente algo bueno va a pasar para arauca no deja uno bien parado lo de la universidad de saravena lo dijo yo no sé por qué lo anuncian como si él hubiese aprobado pero el presidente ahí no aprobó ninguna inversión para la universidad de saravena él dijo primero hay que haber un proyecto y el proyecto y después ver si hay plata hombre arauca está necesitando es de verdad la apuesta grande del gobierno yo se los digo y vuelvo y lo sostengo arauca es geoestratégicamente tan importante para el país pero este gobierno que era del cambio y que había dicho y que todas sus banderas pasaban por arauca la paz la justicia social económica ambiental pasaban por arauca creo que este gobierno simplemente nos va a dejar excluido de los excluidos o sea yo sinceramente y mucho me pueden criticar porque ya lo están haciendo las redes sociales que yo no sabía ni dónde estaba parada que yo no sabía ni en qué evento estaba y lo pueden seguir diciendo pero hay una cuestión y es que yo a mí no me da ni miedo y tengo que decir lo que la gente tiene que escuchar yo no puedo aplaudir porque sí cuando realmente vamos a la verdad de lo que pasó el día de ayer y es mi cuestionamiento todos los días mire carlos y coco es difícil que uno vaya a los ministerios y que para todo no hay plata no hay plata pero solamente para el departamento arauca representante porque hemos visto en otras de otros departamentos del país donde están anunciando miles y miles de millones pero en el departamento ahora que no tenemos como el doliente de que diga llegamos a un ministerio y no hay plata y dónde está entonces el apoyo del presidente de los ministerios para el departamento arauca se nos tienen como el patio trasero de la casa hay un mensaje claro y esto lo he escuchado reiteradamente muchos ministros yo toco las puertas todos los días muchos dicen ahí dejen la foto no sé que no yo voy toco las puertas porque yo tengo que dejar evidencia de cuáles son los temas importantes y tengo que volverme cansona muchas veces que recibe uno malos tratos una mala respuesta pero yo no por eso te digo no ya voy a bajar los brazos no yo hasta el último momento me va a dar la pela pero que recibe uno no ves que los araucanos tuvieron mucha plata y se la robaron toda es que eso escudarse en una realidad claro tuvimos plata pero es que lo que tenemos lo construimos nosotros el gobierno no puede venir a decir que es que le invirtió toda esa cantidad porque es que la vivienda la tenemos nosotros porque que los colegios los construimos nosotros porque los pocos acuerdos que tenemos los construimos con nuestras regalías pero después vieron allá ese departamento no hay que quitársela y tenemos que administrarlas nosotras cuántos casos de corrupción tiene el estado colombiano el gobierno nacional a no pero contenemos a los más bobitos que son los araucanos que es de donde sale la platica y las regalías y con lo que se financia grandes obras a nivel del país tenían el proyecto estudios diseños listos vía 4g bogotá arauca hasta dónde llegó hasta yopal tenemos los araucanos que ir hasta yopal para conocer una vía 4g porque hasta aquí no llega porque porque no alcanzó la plata en la que nosotros también hemos aportado o sea carlos de verdad es una situación frustrante y perdónenme a las personas petristas que como yo en algún momento sin ser petrista creí voté por él pero lo que pasó ayer realmente es vergonzoso son las 7 de la mañana 26 minutos estamos hablando con lina garrió representante la cámara representante usted lo dijo al comienzo yo lo he hecho y tengo que leer la pregunta petro todo el mundo solicitó dinero o sea que yo lo que veo lo que analizo que ojalá no sea así la planta de plátanos la planta de lácteos en ameralta son las dos que están a punto de terminar que falta muy poquito muy poquita plata pero lo que más preocupó y que mucha gente salió a desinflar que cuando él anunció eso se fueron que dice es que usted deben de asociarse y endeudarse en 15 mil millones de pesos ante el banco agrario y usted verán como paga usted como analiza que un presidente de la república le diga eso a un departamento no pues realmente triste vuelvo y lo digo el señor flanque con toda la con toda la ilusión del mundo de ver tener a un presidente que tuvo la oportunidad de hablar es que nosotros ni siquiera nos dejaron hablar nosotros ni siquiera pudimos pudimos entablar una conversación y poderle los alcaldes atrás se quedaron sin la posibilidad de hablar el gobernador ni siquiera de alguna manera pudo hacerle un escaneo de cada municipio para que el presidente ya que no conoce en su totalidad lo que pasa en arauca se llevara algo claro realmente cuáles son las necesidades que se tienen en los en los siete municipios entonces y que el presidente salga con la respuesta es que porque es que venga yo le digo una cosa listo que diga me al favor banco agrario y saque los 15 mil millones y vamos a hacer el crédito y hacemos una cuestión le condono el gobierno va a hacer una fórmula yo pago adelantemos pero él no dijo eso él dijo de pronto pueden ir al banco agrario a ver si de pronto se puede conseguir algo allá es que no hubo nada concreto o que le diga con 15 mil el gobierno nacional les pone 8 mil millones y el resto y el otro lo financia y la gobernación pone un poquito y la alcaldía pone otro poquito y hacemos una bolsa común y entre la asociación vemos como ellos pueden aportar un capital y entre todos hacemos eso posible pero esa respuesta lo deja uno realmente triste de saber que los leches el sector lachero el departamento todos los días como lo decía franklin se levanta a las 4 de la mañana para sacar 700 mil litros de leche diario para sacar los mejores quesos de la mejor calidad y tener a un presidente que simplemente da la espalda y dice aquí ya cumplí con la industrialización pero luego no me comprometo porque no hay plata pero también preocupa lo de la industrialización lo que ustedes ya y lo que escuchamos en el discurso quien va a hacer ese estudio y que tal que más adelante ganó ese estudio salió negativo entonces esos 15 mil se pierden realmente esas son las grandes conclusiones y los grandes retos que tenemos ya por lo menos ya digamos eso ministra usted sabe lo que dijo el señor presidente aquí está la universidad nacional carlos que no tienen que ir más allá la universidad la universidad la universidad nacional puede hacer esa investigación puede coayudar en ese propósito invirtámosle unos recursos la seguimos fortaleciendo para que siga digamos consolidando ese propósito darle la oportunidad a los a los bachilleres de araucanos de poderse profesionalizar ahí ahí tenemos la universidad nacional la mejor universidad del país hagámoslo pero hagámoslo posible hagámoslo verdadero hagámoslo alcanzable pero no nos podemos seguir quedando en el tema del discurso y eso el presidente abarca demasiado pero en el momento de concluir y darle respuestas al departamento muchos nos desinflamos son las 7 de la mañana y 30 minutos representante algo que me quedó como dice sonando vamos a hablar dos temas de las vías la ruta de los libertadores que ustedes tuvieron en una audiencia y que la den seguimiento y lo que me quedó sonando fue lo que dijo el presidente de la república ayer en el tema de la ruta la trocha la soberanía yo desde que llevo ejercicio del periodismo llevo casi 30 años siempre hemos tenido ese problema la trocha la soberanía pero algo que me quedó ayer y me llamó poderosamente la atención porque el presidente dijo que en esa vía la trocha la soberanía va a haber un problema muy grande ambiental o sea no sé a qué se refería es que esa es la cuestión que tampoco que tampoco digamos dentro del mapa que él dibujaba en el ahí en su en su atril él como que tampoco comprendía es que ya hay un contrato carlos ya hay un contrato ya hay unas obras ya se adjudicó ya hay un ya hay un contratista tanto en la vía la soberanía como la ruta la ruta de los libertadores vuelvo y repito no la mencionó ya hay ya hay una plata que en algún momento el gobierno de duque vías para la para la legalidad se llamaron esos dos proyectos vías para la legalidad le adjudicaron 200 mil millones vía la soberanía más de 200 mil y 300 mil en la ruta de los libertadores pero lo hicieron a vigencia futuras estos dos contratos van hasta dos mil veintinueve en su ejecución y tenemos casi háganle cuenta más o menos unos 30 mil millones por año pero qué pasa este modo de contratación que hace que si llueve y hay un derrumbe esa platica se va para acomodar el derrumbe que si hace sol hay que hacer otro arreglito y ahí se va gastando la platica y realmente no va a terminar su objeto de ejecución qué estamos pidiendo y cuál es la exigencia que nosotros le hacemos al gobierno venga gobierno haga un esfuerzo y adelante nos esa plata será mucho pedir para los araucanos que no nos dejen a vigencia futuras para el dos mil veintinueve sino que apropien los recursos lo más pronto posible que se endeude el estado que lo haga con fin de ter que le digan venga aquí le vamos a dar para que en la cuestión de un año ese contrato se realice porque créanme que vamos a llegar al dos mil veintinueve y no vamos a tener ni el cincuenta por ciento de lo pactado en el contrato porque la mayor cantidad de plata se va a ir en arreglitos en arreglitos en en imprevistos que salen alrededor del tiempo en el que dura este contrato eso lo esperábamos escuchar del señor presidente venga me voy a comprometer con los araucanos de que en un año ustedes van a tener esas dos vías listas para que además de lo que nosotros hacemos artesanalmente que es nuestra producción agropecuaria tengamos las vías mire claro se están haciendo mucha injerencia por parte de representantes de otros departamentos pero nosotros hemos sido tan conformistas que inclusive en esos doscientos mil más de doscientos mil y más de trescientos mil millones no se toca no se toca del contrato no se toca el diez por ciento del departamento de Arauca son platas que se van a invertir en los departamentos de Boyacá de Casanare de Norte de Santander pero Arauca no y sin embargo nosotros apoyamos con plata ese pacto bicentenario del que hacen parte esos proyectos pero por qué porque es que los que necesitamos salir de Arauca somos los araucanos normalmente no vienen a Arauca a visitarnos donde está el turismo exactamente entonces los más necesitados de que eso se dé somos los araucanos y por Arauca créame que nosotros no tenemos pavimentación se supone que tenía que llegar hasta la vía de Arauca y eso no está contemplado entonces esas son las cosas que uno dice venga de verdad señor presidente entienda que nuestras exigencias no son porque si nos queremos quejar porque porque es que nos duele mucho que se hayan llevado la plata no es que si no tenemos nosotros esas inversiones de dónde dónde va a ser la importancia la mejor forma de conectar a Caracas con Bogotá es por Arauca no por Cúcuta y ese proyecto que donde veremos de hace muchos años que venía trabajando y dónde está la inversión para el puente internacional van a ser una una convención de gobernadores de frontera de Venezuela y Colombia dónde va a hacerse en tienditas en norte de Santander hombre denle la importancia a Arauca eso es lo que peleamos nosotros porque no se hace en Arauca es más fácil es más rápido pero pero nos nos conformamos aplaudimos señor presidente te queremos y con qué nos quedamos representante la ruta de los libertadores esa ahí está la misma situación que el contratista tiene una demora en la ejecución queremos que el ministerio del transporte haga lo propio si tiene que liquidar ese contrato que lo haga si tiene que hacer correr las pólizas que lo haga pero que le cumplan a la gente mire si nosotros si ese contrato se logra si el gobierno se compromete en que va a reducir los tiempos en que va a apropiar los recursos lo más rápido posible nosotros de aquí a Bogotá estaríamos ahorrándonos dos y media y tres horas de camino en unas en unas vías con las condiciones mínimas que merecemos mínimas porque lo que nosotros queremos son vías 4G eso es lo que se merece Arauca eso es lo que se merece este país pero esas son las mínimas que estamos pidiendo y para eso también hay que rogar representante una pregunta tengo en ese en ese momento cómo avanza lo de la tecnología de 4G para el corregimiento Caracol ya cambiamos el tema de la presidencia y ahora pasamos al tema gestiones gestiones a nivel departamental y nacional pero para para concluir un poco el tema de presidencia sí creo que fue un evento que se desaprovechó fue un evento no todo el tiempo los alcaldes nunca se reúnen con el presidente este departamento tiene una facilidad son 7 porque el presidente no sacó 10 minutos 15 minutos se acomodó en un salón dijo alcalde vengan los escucho es un presidente que no que no abraza es un presidente que no escucha es un presidente que no ve a los ojos es un presidente que se agacha que se esconde en su gorra o sea de verdad a nosotros nos hace falta un presidente que sea cercano eran 7 alcaldes escuchó uno escucha a los otros 6 escucha al alcalde de Arauca tenemos necesidades en la capital escucha el de Arauquita tenemos tres municipios que no son PD son SOMA Arauca, Cravo Norte, Puerto Rondón que son tal vez los más que más necesitan apoyo y que muchas veces muchas de las decisiones que se toman por priorizar los municipios PD que no está mal porque se lo merecen pero también nos dejan por fuera a esta parte de la sabana del departamento entonces créanme que ayer se desaprovechó una gran oportunidad y sobre todo nos deja una gran lección mire araucanos si nosotros no exigimos lo que merecemos nunca nos van a tener en cuenta tenemos que pararnos en la raya y es que nosotros todos los días salen de nuestro suelo un montón de barriles, miles de barriles de petróleo que eso le significa plata al país pero no podemos seguir diciéndole con la manito a ver que de pronto nos echa aquí un poquito y con ese poquito ¿qué problemita alcanzamos a solucionar? cuando lo de nosotros es una cuestión de mirar a Arauca con una connotación importante o sea, de verdad a eso es lo que los invito y que nos empoderemos todos realmente lo que tenemos que exigir porque estamos dos años de este gobierno ayer hizo campaña allá porque ahí lo anunció que para el 2026 eso es, a él sí no se le olvida elegir un gobierno progresista eso sí no se le olvida en cada discurso donde va ese sí es el mensaje que nunca va a faltar para la gente y es que en el 2026 están en elecciones y un gobierno progresista tiene que seguir eso sí no se le olvida al señor presidente la paz, Carlos eso le iba a ver es que mi compañero se me adelantó un poquito porque yo quería tocar el tema ahí tengo también la parte que él habla de paz y a usted ayer la criticaron también porque decían que como que estuviera usted contra la paz pero es que lo que él habló de paz o sea, para Arauca que ha sido tan golpeado por la violencia no hubo algo concreto sino que habló que el que utiliza los fusiles ese tiene el poder que el que yo no sé qué o sea, uno a veces le da a veces como dejemos que hable a ver qué dice pero usted cómo analizó lo que dijo el presidente de paz para Arauca Carlos, mi partido Cambio Radical estaba en contra de la paz total yo voté sí a la paz total y yo apoyé a Petro por la paz y claro, ellos se sentaron en la mesa y bienvenido pero es que lo que querían escuchar los araucanos es venga señor presidente nos están matando los líderes sociales nos duele lo que pasó con la señora de Tame con el señor Castellanos con el que fue presidente del comité de ganaderos de Tame el día anterior, el martes secuestraron a un señor en una iglesia cristiana del municipio de Arauca en la Esmeralda lo secuestraron hay secuestros selectivos hay muerte selectiva la población civil está consternada está angustiada tiene incertidumbre hombre, si yo tengo estoy sentado gobierno nacional con las disidencias de la FARC y con el ELN yo mando un mensaje desde el departamento donde tiene la ciudad más con más actos de violencia que esta me he dicho por la ONU yo mando un mensaje el gobierno nacional tiene la voluntad pero si ustedes nos dejan por fuera a la población civil del conflicto yo tengo que parar yo también me tengo que sentar poner mi posición sobre la mesa pero es que ustedes se han dado cuenta lo que se ha venido evidenciando a nivel nacional como es posible que ahora y eso me lo transmitían y lo siento yo como mamá de una niña que va a cumplir 14 años que entonces ahora como dijo el senador Cepeda antes gracias que van a empezar que están reclutando desde los 15 en adelante ¿qué tal esa? o sea de verdad ¿en qué estado estamos? ¿qué gobierno nos está protegiendo? las mamás de la zona rural que tienen sus hijos que tienen 15 años ¿ya el gobierno les permite entonces que sus hijos se los lleve la guerrilla? eso es lo que necesitamos que él nos dijera presidente póngase la mano en el corazón y entienda que es que están un departamento violento que están en una disputa de un control territorial las disidencias y el ELN póngase y diga yo me sirvo entonces de puente para que ustedes dos venga calmémonos vamos a estar todos en la misma voluntad o no pero quedamos como el señor que tenía el fusil mató al otro porque creyó que era el dueño del territorio nos vamos a tener que armar todos porque somos dueños del territorio ese es el mensaje que nos está mandando o que está pasando esas son las cosas que yo y a veces me da como me enerva porque yo también quería decirle eso al presidente y cuando tratamos de pararnos en la mesa de una vez todo el esquema de seguridad ahí con escudos con se trata mal hasta entre ellos mismos si el periodista está tomando de la misma presidencia lo sacan a volar ahí o sea es una cosa hasta de un maltrato de esos escoltas es más el representante el alcalde de Tame que hablamos ayer después que terminó él le está solicitando y quería decirle al presidente que está solicitando que por favor él le envíe un mensaje a la mesa de diálogo que haya un cese al fuego entre el ELN y la disidencia de la FARA en el departamento de Arauca es el puente que nosotros damos del gobierno es que el gobierno está sentado con los dos actores a la vez en dos mesas diferentes pero venga que Arauca sea una que Arauca sea uno de esos acuerdos no que solo acuerden allá que es que nos van a traer 86 milicianos del ELN a la cárcel del municipio de Arauca porque eso si es acuerdo de esas mesas pero que milicianos son que integrantes del ELN son que parte de la estructura del ELN son que a mí me genera mucha preocupación Carlos de no saber quiénes son primero de que hayan acordado eso por qué Arauca segundo quiénes son si esa cárcel está ¿por qué vamos a tener que desarraigar a personas de Arauca que en este momento están que tienen a sus familias por traer a otros porque por cada uno de los integrantes que traigan uno de los que está en Arauca tiene que irse ¿a dónde? lejos de su familia a una cárcel que tiene hacinamiento a una cárcel que no tiene seguridad que recordemos hace mucho tiempo que se voló Pablito y que hoy no hay ni un solo responsable de esa fuga pero sí quedaron los muertos los integrantes del INPE que murieron en ese operativo ¿cierto? y nadie en este momento es responsable digo yo con esa falta de seguridad y garantías en una mesa bueno yo a veces que soy un poquito suelta de la boca pero hay que decirlo y yo tengo que asumir esta posición y es que ¿qué tal en un momento de crisis de las mesas de diálogo? estamos a tres minutos de Venezuela de la frontera ¿qué va a pasar? o sea esas son las connotaciones que uno dice hombre el gobierno cede para que recluten niños desde los 15 años pero no cede para no decir yo a Arauca no por lo que eso significa para el departamento y para el riesgo que eso puede en seguridad generar en el departamento de Arauca son las incoherencias y que en últimas pareciera que a nosotros nos han servido en bandeja de plata a unos violentos para que sigan haciendo con los araucanos lo que quieren representante son las 7 de la mañana 43 minutos es muy cierto hace rato nos escribía un concejal de etá me decía no pero es que los congresistas no van a estos eventos no van yo no sé qué la verdad yo lo que analicé ayer lo que he analizado durante estas 3 visitas del presidente de la república de Arauca es que aquí va un congresista y aquí va un alcalde a un evento y no lo dejan hablar entonces yo creo ahí quedó claro para el concejal de Tame si les decía que si dos representantes estuvo Lina y Rosso Germán Rosso pero si no lo dejan hablar además muchos que muchas personas de Arauca querían hablar sobre que no trasladen esos reclusos del LN Arauca se tiene que acordonar casi a 200 metros la cárcel pero lo vamos a hacer Carlos porque el próximo miércoles viene el ministro de justicia y ese es un tema que tenemos que abordar porque ya lo hicimos en Bogotá no fue mucho de la respuesta que nos dieron pero eso es un tema que vamos a abordar porque no estamos de acuerdo con que suceda a menos que de verdad nos digan qué es lo que plantean quiénes son y cuáles van a ser las garantías para los que están acá y qué va a pasar porque es que nos están ahí como embolatando y haciendo con nosotros lo que quieran y no es así o sentamos nuestra posición y defendemos nuestro territorio y nuestras condiciones ya que nos ha tocado aquí vivir un montón de tiempo sin que nadie nos ponga atención y que el gobierno que llega ayer y le dicen venga nos están matando venga gobierno los líderes sociales todos los días gente que ha querido y le ha apostado al territorio los están matando y no tener un mensaje de solidaridad y un mensaje contundente a los integrantes de la mesa o paran las acciones violentas contra la población o suspendemos pero no los que les da por suspender son ellos el gobierno sigue ahí no venga no se paren tranquilos sigamos hablando no no así no es ese no es el gobierno que nosotros queremos son las 7 de la mañana 45 minutos representante pasando otro tema antes de ir con la pregunta usted me ha para finalizar lo del alto gobierno hay visitas usted venía gestionando también la visita del director de la DIAN y el del ICA a Arauca que pasó con esta y ahora que anunció no conocía que venía el ministro de justicia el ministro de justicia viene el próximo miércoles ya recibió él nos anticipó eso en la reunión que sostuvimos la semana pasada esta semana el desayuno que tuvimos el martes sí señor y el director del ICA que estaba programado para el día de mañana no viene pero si viene una delegación que viene el subgerente de protección animal y viene el asesor de despacho y vienen a reunirse mañana con representantes del sector ganadero porque realmente las quejas que hay en torno al ICA la revacunación y el bono de venta son sumamente importantes es la autoridad principal del ICA y por tanto debe escucharlos el señor gerente se escucha se excusa pero para el mes de abril viene mañana se va a llevar a cabo la reunión quien viene que es el subgerente de protección animal viene con voz y voto va a tomar decisiones que eso fue lo primero que le pedí es que si venían a escucharlo que nos dieran también soluciones y claridad frente al tema entonces mañana se va a desarrollar esa reunión a partir de las 9 de la mañana en el hotel Punta Arena viene también nos reunimos con el director de la DIAN también viene en los próximos días porque hay algo me reuní con el director de inmigración por supuesto también porque hay yo me he dispuesto en unas tareas específicas en torno a la gestión y a la exigencia que se concluya Dios quiera que sí pero si no créanme que voy a ser enfática con el gobierno en que no nos pueden seguir vendiendo pañitos de agua tibia nosotros tenemos una frontera un puente internacional que no se le ha hecho el estudio estructural y cuánta inversión se le va a hacer tenemos que seguir pidiendo ese arreglo para el puente para que no sigan pasando solo motos y vehículos livianos sino que realmente sea un tema de carga pesada no tenemos ENAF venga señor director de la DIAN señor de inmigración señor comercio policía sentémonos todos en una mesa técnica y digamos usted pone esto usted pone esto usted pone esto gobernación ya que el lote se invadió inicialmente el que estaba dispuesto pues miremos otra posibilidad pero Arauca tiene que tener mínimamente unas entidades con presencia digna de alguna manera que se le dé el estatus a la frontera que nosotros tenemos y en eso hemos estado haciendo esas reuniones dos Carlos yo era concejal de Arauca cuando en el dos mil dieciséis firmamos el primer aprobamos el primer acuerdo para darle las diecisiete hectáreas al SENA del centro agroindustrial del SENA al lado del colegio agropecuario mil setecientos millones de pesos gastó el acuerdo del predio se venció pero la gobernación gastó mil setecientos millones de pesos en los estudios y diseños le entregamos lote estudios diseños SENA la construcción no tenemos plata y hoy en día me sigo dando la pela con el director londoño la construcción del SENA en Arauca cuando nos van a cumplir dos vino el señor Santos gobierno de Santos consejo de seguridad vamos a construir la capitanía de puerto gobernación ponga el lote yo construyo acuérdense que ese fue el lote de pozo dos mil millones de pesos se compraron y cuando vamos a ver qué pasó no hay plata o sea nos ponen a gastar lo que no tenemos para que después cuando llegue el momento de exigir la construcción entonces dicen que no tienen plata me voy a dar la pela porque es que eso no puede decir que vengan acá cada rato que digan que no sé qué vamos a hacer esto y terminen ilusionando a los araucanos y no se haga o sea esas cosas ruta a los libertadores vía la soberanía y la conectividad que me parece supremamente importante bueno eso sí la pregunta de Dora y de Luis la conectividad para el caracol mire eso fue una cosa maravillosa ¿por qué? cuando vino el señor cuando trajimos al señor ministro de las TIC dijo yo no puedo creer que en Colombia todavía haya sitios donde haya DOGE o sea solo llamadas por voz nada más de una vez me le puse al corte Movistar que es la que la que tiene la antena ya Movistar venga o sea es un corregimiento muy importante empecemos por ahí ya que la estructura la logística la tienen ahí empecemos por ahí se dio gracias a Dios en el mes de febrero mire Carlos era la gente ya ahora usted llama a alguien de caracol y dice no es que no videollamada o sea cámbiame no yo quiero videollamada para ver que alegría tan grande eso cuando uno está estrenando por favor es que no tenía ni siquiera la posibilidad por allá de pronto irse a una parte donde llegaba la conectividad pero ahora no desde su casa videollamada gente que tiene familiares inclusive fuera del país que no tenían portabilidad eso es maravilloso y seguimos avanzando porque ya nos sentamos también con el de con el de claro y con Movistar para ver en otras zonas cómo vamos tratando de mejorar ese tema pero créanme que la satisfacción es bastante grande no los iba a visitar a la gente de caracol pero de aquí le mando un saludo porque ya nos pueden ver ya ahora si son fieles seguidores ojalá de la lupa ah bueno ahí también les crece les crece el público sí claro maravilloso eso fue de las cosas bonitas que uno puede hacer desde el congreso son las 7 de la mañana y 51 minutos representante muchas gracias por aceptar la invitación y recuerde que este medio de comunicación siempre estará con las puertas abiertas aquí para que dé a conocer su gestión es lo que usted viene realizando a nivel nacional porque la idea es que nosotros queremos que se conozca la verdad se conozca la realidad lo que está sucediendo a nivel nacional porque es que muchas veces lo que hablamos muchas veces es lo que el boletín que mandan del gobierno nacional y a veces uno desconoce que es lo que está pasando allí y vea lo que usted decía muy claro esas pláticas de Arauca y vea que se la están gastando de a poquito a poquito y el gobierno nacional no envía absolutamente nada muchas gracias gracias Carlitos no queremos es una apuesta grande del gobierno nacional vamos a seguir así la gente no le gusta que a veces que soy muy peleona no vamos a pelear por Arauca porque eso es lo que no vamos a seguir conformándonos con poquito necesitamos son cosas importantes grandes que de verdad nos lleven a ese progreso que tanto que tanto esperamos gracias a ustedes por el espacio y bueno un saludo muy especial a toda la gente de mi bello departamento de Arauca son las 7 de la mañana y 52 minutos estamos en el informativo de la lupa 6 AM a través de la alianza Arauca Noticias y la lupa araucana